Hoy, Maldonado tuvo dos instancias importantes, esta y una que no conocen, no tienen por qué saber, pero Enrique estaba hace un rato en la Torre Ejecutiva y estaba chequeando cómo viene avanzando el plan de asentamientos, que es un plan muy ambicioso que nosotros tenemos, que duplicamos la cantidad de dinero en un quinqueño para aquella gente que vive en condiciones que no son dignas. Y ahora venimos a la otra punta del Estado, que es el beneficio a través de la Comap. Entonces, uno diría, bueno, pero beneficios a través de la Comap para aquellos que invierten, que asumen riesgos, dicho sea de paso, y después dinero para aquella gente que no puede tener una vivienda digna. En el medio que se genera, lo virtuoso que es de la inversión, puesto de trabajo. Yo le preguntaba recién a Carlos, 800, 600, 800, y cuando esté andando a tope, 1.200. ¿Por qué traigo a colaciones todo ese ejemplo? Porque a veces la simplificación, este mundo a veces de blancos y negros que nos quieren hacer vivir, anteponen las dos cosas. Y acá se genera, como se ha generado en Maldonado, y cada vez mejor por suerte, un círculo virtuoso, que es de la inversión, que es de la migración, que es del estímulo departamental y nacional, y que es con los recursos que de alguna manera se pagan de los impuestos, ayudar a los que menos tienen. Para ser claro, si no hay esta inversión, si no hay beneficio, esta inversión no se da, si esta inversión no se da, no hay impuestos, si esta inversión no se da, no hay trabajo.